Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Leidy Navarro y hoy quiero enseñarles a elaborar un pulpo reversible utilizando bombas. Quédate hasta el final y descubre lo sencillo que es. Para elaborarlo voy a utilizar 8 bombas R5 y 2 R9. Voy a utilizar dos tonos diferentes, uno es para la cara feliz y otro para la cara triste. Vamos a inflar los globos de manera que nos queden todos de la misma medida y hacemos un cuarteto de los azules y de los fuzzis. ¡Suscríbete al canal! 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 Para las cabezas voy a utilizar la bomba R9 y también voy a utilizar un palito de globo. lo voy a cortar más o menos a 4 centímetros. Le coloco un pedacito de cinta para que me sostenga el primer globo y el segundo globo lo voy a inflar. Lo siguiente que hago es amarrarle otro pedacito más de cinta. Y así es como queda este sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar un marcador permanente para pintar en la bomba azul una carita feliz y en la fuzia una carita triste. Debo dejar secarlo por 10 minutos para poder desinflar la otra bomba y no se me vaya a manchar. Es muy divertido de hacer lo que esperas. Si quieres carita triste solo debes apretar la bomba azul y si quieres carita feliz la fuzia. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir mis videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.